¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy voy a hacer un video súper interesante que lo he estado pensando como desde hace una semana que como pueden ver en el título es 24 horas con una fan o seguidora. Bueno, ustedes se deben estar preguntando... Pero Johanna, ¿en qué consiste esto? Voy a pasar todo un día con una seguidora que elegí aleatoriamente en una publicación que hice en Instagram. Dí el ganador como en... hace 5 días, el jueves de la semana pasada. Así que hoy voy a hacer ese reto. Coordinamos en encontrarnos a las 10 de la mañana en el yoke y son las 9 y 20. Ojalá llegue puntual. No sé, ustedes ya van a ver cómo estoy haciendo esto. Y bueno, creo que hoy vamos a hacer cosas muy increíbles con ella. La chica se llama Nicole para que la vayan conociendo. Y bueno, si quieren que haga un video parecido con otra seguidora, denle un like. Que si este video llega a 10.000 likes, voy a hacer otra segunda parte. Y hacer también otro sorteo aleatorio para elegir a cualquiera de ustedes y poder pasar un día también. Va a ser muy chévere. Me gustaría hacer otro también. Así que vamos a ver cómo nos sale este video. Si tienen una muy buena respuesta, haré otro. Y también estoy súper feliz porque este video no es un video normal. Es un video colaborativo con varios youtubers como Mitch Moon, Marty y muchísimas más. Así que cuando terminen de ver este video, pasense por el canal de Marty. Y también aprovechen en ver nuestra lista de reproducción que hicimos, que se los voy a dejar por acá. Que están absolutamente todos los videos de esta colaboración con youtubers increíbles y súper divertidos que me caen bien. Un saludo. Y bueno, para no hacer este video más largo, que creo que va a ser súper largo porque es todo un día. Vamos a empezar. Y bueno chicos, ahorita son las... Estaba buscando mi celular y lo estoy grabando con esto. Supongo que son las 9 y 20 y tantos. Ya ahorita solo voy a bajar, despedirme de mi mamá. Ven, me olvidé de poner mi labial. También me olvidé de poner el... No, saben que yo no voy a par polvo, no creo que sude tanto. Ahora sudo un río. Así que les hablo cuando ya esté en camino. Bueno chicos, ya llegué por fin luego de 20 minutos. Hay un señor que me miró así. Y yo. Aunque otro señor me acaba de mirar raro. ¿Por qué la gente me mira raro? O sea, una persona no puede hablarle normalmente a su celular. La cosa es que son las 10 y 1. O sea, estoy súper puntual. Bueno, casi puntual. Le dije para encontrarnos en Starbucks. Así que estoy caminando. Y llegaré en, no sé, 5 minutos. Pero la cosa es que estoy 10 en punto en el choque. Así que eso es puntual. Bueno, creo que la voy a llamar en un ratito. Estamos en búsqueda de Nicole. Noticias del último minuto. Acabo de llamar a Nicole. Dice que está cerca. Así que yo la voy a esperar en Starbucks. Estoy en camino. Vamos, come on. Vamos todos a Starbucks. Que ahí vamos a esperar a Nicole. Mi seguidora. ¿Dónde vamos? A Starbucks. ¿A dónde vamos? A Starbucks. Como que son las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana nada abre. Porque recién las tiendas empiezan a abrirse como a las 11 por ahí. Y bueno, como que ya estoy aquí en Starbucks. Y no, no, no. No hago promoción. No. Yo quisiera. No, mentira. Bueno, sí. Y bueno, les cuento que aquí en Starbucks, recuerdo que hice un video. Bueno, esto lo dejaron por aquí si no lo han visto. Voy buscando una lady como tú la quieras y quiero que te enamores como estoy yo de ti. Sí, salía cantando. Qué vergüenza. Pero no, no, no. Qué vergüenza. Fue lo normal. O sea, típico. ¿Quién no canta así a todo volumen en Starbucks? Lo normal. La cosa es que les quería contar que me han votado al jockey dos veces. Uno cuando estaba cantando y otro cuando hice la juntada. Fue muy triste. Ahora me votan de nuevo, ¿no? No, esperemos que no. Esperándin, 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 esperándin. Bueno, al menos no soy la única persona que habla con su celular. Alguien por fin me entiende. Chicos, por fin, me acaba de mandar un mensaje diciendo que ya está subiendo, así que estoy esperándola. En fin, miren. Chegué. Qué tardona soy, lo siento. Sorre, sorre, sorre. Estoy media hora esperando. Lo siento. Disculpas, por favor. Yo te doy la culpa. Mi mamá te doy la culpa. Así todo, yo echando la culpa. ¿Dónde está tu mamá? Ahí está, por ahí. No sé, creo que se perdió. Bueno, por fin ya vamos a pasar todo un día juntas. ¿Cómo te sientes? Me siento muy emocionada, en serio. Cuando me llegó la notificación, yo como que... Que me llegó una notificación y me puso a llorar en el piso. Y mi mamá me dice, ¿qué te pasa, hija? ¿Estás bien? Y yo, mi mamá me acabo de ganar. ¿Qué has ganado o qué? Y yo como que, mi mamá me acabo de ganar con una youtuber. Y yo, mi mamá como que se emociona demasiado también. Ay, estás emocionada. Y bueno, ¿qué expectativas tienes? No sé. Bueno, la vamos a pasar genial, yo lo sé. Sí, la vamos a pasar muy genial. Y bueno, pues, muchas gracias por esta oportunidad. Ay, nada. Preséntate, di tu nombre y algunos datos tuyos. Mi nombre es Nicole Esperanza. Tengo... Voy a cumplir 15 años. ¿Quinceañera? Sí. Ya estoy bien. ¿Cuándo, cuándo? Voy a cumplir el 3 de agosto. Ah, aún falta. Falta mucho. Ya, y pues, nada más. ¿Qué, tus gustos? ¿Qué te gusta hacer? Ah, bueno, pues, sí, o sea, me gusta bailar, cantar, escribir, creo como poemas, así. Ah, sí, a ver, di un poema tuyo. Ah, pues, es que no, 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 la poeta, poeta, sea poeta. Ay, no. Era una frasecita. Estoy nerviosa que no me inspiro, sí, estoy temblando. Bueno, vamos a empezar con este día. Sí, vamos a empezar. Bueno, ahorita estamos bajando las escaleras. Estamos. ¿Por qué vamos a ir a comprar las entradas para el cine? El señor nos vieron raro. Sí, había mucha gente que estaba mirando raro mientras grababa y yo como que, cálmense, es solo hablarle al celular. Bueno, sí, viendo gente que nos mira, no importa. Somos felices. Exacto. Estoy pidiendo a comprar las entradas y pues todo está cerrado porque es muy temprano. Exacto. Estamos como indigentes en las escaleras esperando a que nos abran. Mira, aquí está el cine, les voy a mostrar. Está todo cerrado. Tenemos razón, si nos votaron. Que sean nuestras vidas. Bueno, me estaba muriendo de sed y vinimos a Plaza Vega a comprar agua. Agüita. Agüita. Mira, esta agua está un sol y miren estas aguas. Esta agua está a 7 soles. Esta cosita. Mira, esto en mi mano, creo. Hasta esto viene más. Miren, esto está a 5 soles. Esto está a 10 soles. ¿Y qué fuera de qué? Están hechas de agua de río. Hola. ¿Carro? Nicole se va a meter ahí. ¿Carro? Entra. Qué hermoso carro. ¿Dónde se la letra? Exacto. Bueno, vamos a apagar esto. Ahorita nos votan. ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te quisiera tenerte cada primavera? Poder amarte a mi manera. Como que las dos somos fans de CSO. Ghost. Les cuento que en un segundo vinimos a mi casa. Estamos en mi cuarto. Échate. Estamos en mi cama casualmente. Nos van a votar. Hola. Les cuento que estamos en mi sala. Vinimos un ratito a la sala. Exacto. Ahorita vamos a volver al jockey. Sí. A comprar las entradas nomás. No se preocupen, por favor. Hola. Estamos en una tienda de mascotas y estamos viendo hamsters. ¡Oh, bien! Ahí podemos ver los perritos. Muy lindo. Es un jaulazo. Es un jaulazo. Me da mucha pena que los perritos estén en jaulas Qué triste Pobrecitos Bueno, aquí casualmente encontramos a Barboli Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal es India, por joda? Está bien Hemos hecho un tour por todo el mundo Ahora estamos en París Alucinen eso Ese es otro level Obvio Bueno, estábamos sentadas como por allí En una banca Y aprovechamos de grabar musiclis Que nos quedaron súper geniales, ¿verdad? Hermosos, definitivamente hermosos Sí, nos quedaron súper bien Así que les vamos a mostrar unos musiclis por acá Si me hago detrás del cabello es demasiado horrible A mí no me soportan, ay pero qué terrible Soy mala perdedora y poco femenina Me compran el amor en la tienda de la esquina Mi voz es irritante y se la copié a Yuya Y ahorita estamos yendo ¿A qué estamos yendo? A ver la película Exacto, vamos a ir a... Bueno, en realidad vamos a ir a comprar las entradas Porque la función es como a las 3 3 y 20 3 y 20 Me acuerdo perfectamente Bueno, ya estamos aquí en el cine Y pues ya abrieron Ya podemos comprar las entradas Miren Ahí está Creo que se enseñaron los dos Rollos, rollos Pero bueno, miren eso Por fin, luego de tanta espera Comprobamos las entradas Ahorita vamos a ir a comer Porque me muero de hambre Son las 12 O sea, hora de almuerzo Así que vamos a ir al patio de comidas Como que para ir a decidir qué comer Bueno, llegamos al patio de comidas Y mira esa iluminación Wow, qué hermoso Ahora digamos ¿Qué quieres comer? Tú eres la que decide hoy Pizza Pizza, ok Vamos a comer pizza Vamos Bueno, acabamos de comprar las dos pizzas Acá hay gaseosas Y acá hay pan al ajo Todo se ve delicioso Ok, llego la hora de la tarde Ya, ya quiero comer Está rico Delicioso Y concibe comiendo Yo ya terminé como hace 5 minutos Bueno, ya terminamos de comer Estaba todo muy rico Delicioso Ahora estamos yendo a Happyland Porque vamos a jugar un ratito Hasta que sean como Las 3 por ahí Ah no Luego, ajá Pero luego de ir a Happyland Vamos a ir a comer el postre Vamos a ir a comer helado ¿Te gusta helado? Sí Obvio, aquí no Ya tenemos la tarjetita para jugar Así que Vamos a empezar No, creo que no la hago No la hago A ver, ahí está bien A ver, a ver Ay, qué fe A ver, déjame ver Si está bien No Ay, no se puede No se puede No se puede Un fracaso Miren Miren Estaba ya Ah no, eso era un poco No se puede Y esto es para Miami Heat Ah, tu madre Ah no, eso fue fake Ah no, no fue fake Yo fui Para eso Bueno, gané Vamos a jugar lo de bailar esto No, no, no 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 Bueno, fue más difícil Lo que pensé ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que fue fabuloso Yo acá no voy a pintar a hacer esto A ver, ¿cuántos hay que hacer? A ver, ¿cuántos hay que hacer? ¿Cuántos hay que hacer? No, no 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 25 tiquetes ¿Quién te quiero más? ¿Quién te quiero más? ¿Quién te quiero más? Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, 40 Algo está Algo está Algo está No, no ¡Suscríbete al canal! Dile la pelota. ¡Ay no golpe! Yo ya saqué algunos de estos tickets, ahora es tu turno Nicole de sacar bastante. Ahora saca 50. Ok, tu puedes, yo confío en ti. Ok, está a 50. ¿Y qué me suman los dinosaurios? A ver, ¿cuándo sale? ¡Bien! No importa, así se empieza, así se empieza. Ok, estamos disparando de los dinosaurios. Siento que estoy en mi momento de suerte. Voy a dejar mi carterita por acá. Sal de mí y me mato. ¡Ah! Te dije que era mi momento, te dije que era mi momento. Te dije que era mi momento. ¡No! 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 Esto, o sea, solo la rayita, la rayita rosada era 100. Y esto era cuando. Ok, la felicidad. ¡Rayos! ¡No! 50. A nada. Tienen que ver esto. Todo esto. Y hay más. Está doblado todavía. Exactamente. Ok, ya terminamos todo el saldo que había de la tarjeta para los jueguitos. Ahora vamos a pasarlo aquí, donde van a contar cuántos tickets hemos obtenido, así que espero que hayan sido más de 100. Ojalá. Fue muy chévere. Estuvo divertido. Estuvo divertido. ¡Oh, Dios! Vamos a pasarlo por ahí. ¡Ay! ¡Ay! Pero ahorita ya estamos saliendo de Happyland. Ya salimos con las cositas que canjeamos. Con los... ¿Cuántos puntos? 205 puntos. Pero nos sobraron 33 puntos que no alcanzaba para nada. Qué triste. Pero bueno, nos agarramos algo goals, que son dos stickers. Y ahora les vamos a mostrar cuando estamos en la helería, porque vamos a ir a Kokonube a comer helado. Bueno, ya estamos en Kokonube comiendo helado. ¿Te gusta? Mi desastre. ¿Qué tiene tu helado? Nutella, helado de chocolate, helado de marajuyá y helado de... ¡Ay! Y jalea de fresa. ¡Qué rico! Y estas cositas. El mío tiene... ¿Qué tiene? Ah, tiene helado de manzana verde de Tucumán, el original de fresa, y Nutella, y chocolate, y Oreo, y cereal, y grajeas, y muchas cosas. ¿Está rico? Está delicioso. Los 200 puntos que tuvimos, solo nos compramos dos stickers. Y este borrador de Nicole. Gracias. Bueno, lo va a gustar para cuando regrese al colegio. No me haces un mensaje. Oh, sí. Y ella está muy feliz. Te mantiene personal. Y Nicole sigue comiendo helado. Sí. Bueno, ya terminamos de comer heladito. Y ahorita estamos yendo, sí, deli, deli, deli. Ahorita estamos yendo al cine porque la función empieza a 3 y 20, y son las 3 y 12, y pues, como somos tan puntuales, tenemos que ir minutos antes. Sí, no sean como Nicole, llegan media hora tarde. No sean como Nicole. Hashtag no sean como Nicole. Hashtag no sean como Nicole. Comenten, por favor. Sí, ya llegamos a Cinemark. Ahora se ve más coloreo porque ya está abierto. Sí. De antes estaba todo cerrado. Y de paso nos volcamos. Sí, eso tienes razón. No hay absolutamente nadie. No hay absolutamente nadie. Wow. Espera, ¿no se enfoca? Ah, no, sí. Ya llegó. Ya llegaron personas. Pensé que éramos las únicas. No era cierto. Bueno, ya vamos a empezar a ver la película, así que nos vemos en 1 hora y media. Bye. Bueno, es uno de esos son los comerciales, pero nos vemos. Dos horas después. Dos horas después. Dos horas después. Sí, no soñamos. ¿Verdad? Jócate. Me volví a amar. Aún día, no, sí. Aún día, no, sí. Aún día, no, sí, eh. No importa. Bueno, no puse mis lentes porque no veía nada. Y bueno, acabamos de ver la película y estuvo increíble. Mira, ahora sí somos goles porque ya solo tenemos lentes. Bueno, yo lloré. ¿Lloraste? No, casi lloré. Yo sí lloré. Hubo una parte en la que el chico le engaña Y son una canción súper sad ¿Dónde vamos a salir? Por ahí dice salida Y bueno, me encanta la película Se llama A tu lado por si la quieren ver Es muy buena, es una película peruana Muy chévere, rayos, no se abre esto Y bien, salimos Bueno chicos, casi ya se acabó el día Son las 5 de la tarde Hemos estado juntas desde las 10 de la mañana ¿Cómo le has pasado? Es genial, en serio Me ha pasado muy lindo Hemos hecho muchísimas cosas juntas Y te voy a extrañar Yo también te voy a extrañar Mira acá también me gusta la iluminación, qué bello Bueno chicos, la mamá de Nicole Le dijo que se vaya en micro Así que la voy a embarcar Ah no, es por el otro lado Ahora yo soy la que está mal Bueno, la voy a embarcar a donde es Que saca la más Aforita, vas a llegar con vida Voy a llegar a San Isabel Obvio Con Play Day Una bendita No pasamos 24 horas Pero pasamos casi todo el día Todo el día en realidad Ajá, en realidad todo el día Sí Ya terminaré el video cuando esté en mi casita Ahí está Nicole En todo el micro Chaito Qué bella Bueno chicos, ya dejé a Nicole Así que ya me estoy yendo para mi casa Mejor les hablo cuando esté llegando Nos vemos en mi casa Bueno chicos, ya estoy por fin en mi casa La pasé increíble con Nicole Como ya lo habrán visto Hicimos muchísimas cosas divertidas Así que espero que les haya gustado muchísimo este video Ya saben que si quieren otro video más de Pasando Todo un día con una seguidora Denle like a este video No olviden suscribirse en el botoncito rojo de acá abajo Para hacer muchísimos más Y comentar qué les parece el video Ahora sí, pásense por el canal de Marti A ver el video que ella subió Que seguro está buenísimo Y bueno, sin más que decir Nos vemos en el próximo video ¡Chao! Bueno chicos, pero antes que termine este video Tengo que mandar unos saludos especiales ¡Saludos para Marielena O.F. Saludos para Ila Hidalgo Para Kiara Parravicini Perú Para Fifteen Fan Saludos para Nayelima Carlupu Saludos para Ale Helman Para Vanessa Lorena 2407 Saludos para Takuri Segovia Para Evelyn Adriana Para Johanita y el mundo Para Ángel Trejo Saludos para Ivana Flores Saludos para Valeria Scata 2923 Saludos para Claudia D.L.C.A. Y saludos para Ana Espinosa X Esas fueron las primeras 15 personas Que me etiquetaron en sus Insta Stories Así que muchísimas gracias Ahora sí, ¡Chao!